Permanece en primera posición distribución y restauración, que acumula casi un 11% de la inversión, le sigue automoción con el 10,2%, finanzas con el 9,8%, belleza e higiene con el 8,7%. Vemos que todos los sectores de estos 10 primeros sectores por inversión crecen, salvo las pequeñas rajadas de belleza e higiene y bebidas, con un menos 1,2% y un 2,2% de caídas respectivamente. Estos 10 primeros sectores ya acumulan el 77,5% de la inversión. Y yendo al dato de anunciantes, en este caso de los grupos de anunciantes, estaría en primera posición el grupo El Corte Inglés, con 126,1 millones de euros, un 0,8% de incremento, le sigue Procter & Gamble con 99,5 millones, el grupo Volkswagen con 89 millones de euros. Y vemos que de estos 10 primeros, 4 incrementarían su inversión y el resto la bajaría. El acumulado de estos 10 anunciantes reduce el elemento de su inversión en un menos 1,1%. Y yendo al ranking de los primeros 20 anunciantes, invierte en posiciones Procter & Gamble y el Corte Inglés, Procter & Gamble tendría una inversión similar, en este caso coincide el anunciante con el grupo anunciante, con esos 99,5 millones de euros, le sigue el Corte Inglés con 80,4 millones de euros, L'Oreal España, Volkswagen Audi, Linea de Delta, Vodafone, Rekith Benkiser y todos los que vemos aquí. Y de estos 20 anunciantes, 6 de ellos disminuirían su inversión y el resto estarían ya en crecimientos. Ese total de los 20 primeros anunciantes estaría subiendo, creciendo en su inversión en 2015 un 0,8%. Y ahora ya le doy paso a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas del FAD, director del estudio, que nos expondrá ya en detalle por medios. Y para darle paso os dejo con un spot del primer grupo anunciante. Gracias.